Música Decidí estudiar en Centur Perú por ser un instituto de mucho prestigio, además que cuenta con distintos convenios a nivel nacional e internacional con empresas de mucho prestigio en el rubro de la gastronomía. Música Actualmente trabajo en el restaurante El Asadero, en el área de carnes y parrillas. Mi trabajo acá consta de la elaboración de distintos tipos de carnes, tanto nacionales como internacionales. Siempre viendo la calidad del producto de nuestros proveedores, que son a nivel nacional reconocidos, es por ello que nuestro producto es un producto de calidad. Música Estudie en Centur Perú, Centur Perú les abre las puertas para formarlos profesionalmente. Al momento de que el estudiante ingresa, ya tiene un prestigio ganado. Además, desde ese momento, Centur Perú los forma para trabajar en la zona nacional e internacional. Gracias Centur por haber permitido cumplir mi sueño. Música Música